RCG Media Fundación RCG y la organización UNET ofrecieron este martes un curso de primeros auxilios prehospitalario con el fin de que la población adquiera los conocimientos básicos de cómo actuar en caso de una emergencia. De la mano de expertos, los ciudadanos que participaron tuvieron la oportunidad de ser capacitados para aplicar una inyección, atender quemaduras, entre otras emergencias médicas. Conocer más que todo qué podemos hacer en caso de que tenga una persona lesionada, una quemadura, alguna fractura, qué podemos hacer en caso de que lleguen a tener algún atragantamiento. Entonces, dar a conocer todas esas situaciones para poder mejorar los sistemas de emergencia aquí dentro en Saltillo. El curso que se impartió en el Teatro García Carrillo forma parte de una serie de acciones que se llevarán a cabo en conjunto entre la organización UNET y Fundación RCG, cuyo trabajo va más allá. Ayudando no nada más en este tipo de situaciones, sino la colecta de alimentos, víveres, para las personas de escasos recursos. Entonces, aquí la importancia de la Fundación RCG es, vaya, la ayuda que estamos recibiendo de ellos es muy valiosa. Los asistentes se mostraron contentos por este tipo de actividades que impulsa Fundación RCG y UNET en beneficio de la comunidad. Tengo cinco pequeños en casa y, pues, los accidentes están a la orden del día y, más que nada, con este confinamiento, digo, de que sí hay que estar pendientes. ¿Agradece que, bueno, se realicen este tipo de actividades? Demasiado, demasiado. Muchas, muchas gracias a Fundación RCG. Digo, por esto, es una ayuda fenomenal. Entonces, muchas, muchas gracias. Con imágenes de Martín Rojas para RCG Media 24-7, informó Lorena Zamora.